Manuel sufre de una amnesia parcial, pero poco a poco se va a recuperar, no pretendan que se acuerde de todos los nombres de ustedes así de golpe. Pero hoy se acordó el nombre de la enfermera cuando se va a acordar de nosotros. No, no, pero eso habrá sido porque fue la última persona que vio antes de entrar al quirófano, antes de una anestesia. No, no, a mí también me vio. Bueno, entonces pronto se va a acordar de tu nombre seguramente y de todas las personas que son significativas para él. Disculpe que le interrumpa, doctor, en esto, pero todos ellos son muy significativos para Manuel. Son sus amigos. Por favor, ¿podemos entrar a verlo? Bueno, sí. Pero vamos a ir de a poquito. Hoy uno solo puede entrar, elijan ustedes quién, ¿sí? Chicos. Por favor, ¿podrían yo? Sí. Anda. Anda vos y... Mándale un beso a todos nosotros, ¿sí? No, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? No. ¿Eres familiar mío? No. Yo soy una compañera en el colegio. ¿Voy a un colegio? Sí. ¿Y tenés muchos amigos? Claro, deben ser todos esos chicos que están afuera, ¿no? Todos vestidos iguales, claro. Seguro que tienen muchas ganas de abrazarte y de besarte mucho. Dile que pasen. Dile que pasen porque a lo mejor andas llorando a recordar algo porque no sabes lo que es mi cabeza. Es un montón de imágenes borrosas y después nada, ¿no? Dile que pase. No sé si lo van a dejar pasar. Por favor. ¿Te dolió algo? No. Me pica un poco la cabeza, por lo menos. Pero es más que nada esta sensación horrible de blanco, de nada, de buscar y no acordarme de nada. Hazlo pasar, ¿sí? Si Mia tarda tanto, debe ser porque la reconoció. No, a lo mejor le está tratando de decir quién es. Portala con la mala onda, a lo mejor la reconoció. Estoy siendo realista. Mira, chica, por favor, no es el lugar ni el momento de pelear, ¿está claro? ¡Mia! ¿Qué pasó? ¿Te reconoció? A mí no. Pero a lo mejor a ustedes sí. Bueno, vamos, dale. No, 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 esperen un momento. No pueden entrar todos juntos. ¿Pero por qué si Manuel nos está llamando a todos? Yo voy a consultar al médico y vuelvo, es un minuto nada más. Se quedan acá quietos, ¿está claro? ¿Seguro? Sí. Vamos. ¡Para, para! Nena, no escuchaste lo que dijo mi papá, ¿no? Bueno, pero seguramente el médico va a decir que no podemos entrar, así que entremos ahora y listo, dale. Hola. Hola, Manuel. ¿Cómo, Manuel? ¿Te acuerdas más? ¿De alguno de nosotros? Pablo. Si yo supiera cómo hacer Para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal Te llamaría hasta el final Si yo supiera cómo hacer Para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal Sería tu chico ideal Me sentiría Inmortal Si yo supiera cómo hacer Para que me mires una sola vez Para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal Te llamaría hasta el final Que me mires una sola vez Coreano de la noche Para que me mires una sola vez Un cual no quiere El día cabe ya Eeeh, puede ser que... No sé, estamos cantando, ¿me vi en una imagen que estamos cantando? ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Sí! En la banda, yo también cantaba en la banda mía, también cantaba en la banda. ¿Te acordás de nosotras, de mí, Marisa? No, no me acuerdo de ninguno de ustedes. Bueno, no importa, no importa, ya te vas a acordar. Una vez más, señorita Michi, por favor, deje de jugar y trate de recordar que sabe exactamente Miranda con relación a esos cheques, por favor. Se lo dije 20 veces, señor. Y realmente, yo no puedo estar con mi oreja pegada a la boca del otro hombre para repetir textualmente lo que dijo. Yo no puedo, hombre. Usted recuerda perfectamente los chismes fáciles hasta el último detalle y es incapaz de recordar algo tan importante como esto. A mí no me pagan. ¿Qué es un desastre? Que yo, alguna vez, haya colaborado con alguna que otra información que mi oídos escucharon o escuchasen del pretérito, por favor, no quiere decir que me vaya a ocupar definitivamente de ese tema. Pues va a tener que hacerlo, señorita. Va a tener que averiguar qué es lo que sabe Miranda con relación a estos cheques. Porque de lo contrario, le aseguro que la... No es necesario que averigüen a Dadunov. Soy yo el que quiere saber sobre este tema. ¿Cómo se atreve a irrumpir así, introspectivamente, en mi despacho? Discúlpeme, no sabía que había regresado. No, es evidente que usted ignora una cantidad de cosas. Primero, que yo soy el director de este establecimiento. Segundo, que usted no es quién para andar humeando en mis papeles. Tercero, que no tengo que dar ninguna explicación con respecto a ningún cheque, ni a ningún documento, ni a ningún... Bustamante, perdón. Sí, sí, como siempre, al pie del cañón. Sí, sí, viejo. Sí, ya estoy de vuelta. Escuchame, necesito plata. La necesito urgente. Mira, tu primo una vez me hizo un ofrecimiento. ¿Ya va a largar la cana? Bien, poneme en contacto con él, por favor. Sí, ya sé que una vez lo saca patadas, pero ahora es diferente. Necesito la plata, la necesito en serio. Sí, muy en serio. Decirle que nos encontramos, decirle que nos podemos encontrar en frente del colegio Elite Way, que hay un kiosco de revistas. Dale, viejo. Gracias a usted, Evo. Chau. Mucosa, ¿quién te pensás que sos? ¿Cómo no vas a dar papel de diario? ¿Estás loca? Claro, claro. Sí, porque son unos chantas que no sirven para nada. Nosotros trabajamos, así que no vas a tener que abonar las horas que trabajamos. ¿En serio? Sí, claro. ¿Quién sabe que estuvieron acá? ¿Firmaron algún papel? No. No existe. Nunca estuvieron en el local. Así que vayan a reclamarle a su abuela. No, no. No, no. Leticia. Leticia. Cayó un inspector de la municipalidad. Y nos clausuraron la estación de servicio. No, mamá. No, mamá. Ay, que las hace y las paga. Vino. Ahí está, ahora te vas a tener que pagar las multas con lo que nos robaron. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cortarse estos moscardones que me quedan harta. Ay, basuras. Bueno, hay de ti. Escuchame, vámonos antes de que nos metan en cana nosotras también. Pará, pará, pará. Ey, ey, ey. Este no es cana, es de la municipalidad. Sí, de la municipalidad de Bustamante. Tomás, ¿no te parece raro que primero Javier me pidió la dirección del lugar y ahora gente de Bustamante venga a clausurarlo? ¿Te parece que no? ¿Por qué Javier no está acá, eh? No sé, no entiendo nada. Yo te voy a explicar. Lalo. ¿Qué pasa? Vení conmigo, tenemos que hablar. No, yo no tengo nada de hablar. Bueno, quedate tranquilo y agradecés que soy yo el que te está agarrando y no la policía como te merecés. ¿De qué hablas? Vení conmigo. Vení. Un cavernícola de la era de los dinosaurios, mamá. No hables así de tu padre. ¿Y cómo querés que hable? Solamente un cerebro disecado como el de papá se le puede ocurrir prohibirme ver a mi novio. Bueno, yo te dije, esas fotos le iban a enloquecer. ¿Acá tenés qué pasó? Bueno, no importa, ahora no es el tema de las fotos. ¿Cómo vuelvo a estar con Tomás sin que él esté en el medio, mami? No sé, a ver, yo tal vez podría llegar a hablar con papá y... Ay, no, no, no. Si sabías que me ibas a ayudar, mamá, soy lo más, de lo más, de lo más, de lo más. Soy lo más, lo más, lo más, lo más, porque te ayudo, si no sé qué decís de mí vos. ¿Vos pensás que yo diría que vos sos un cavernícola? ¿O que tenés el cerebro de disec... No aclaré más, mi amor, déjalo ahí, déjalo ahí. Gracias, mamá. ¿Vos vas a joder? ¡Ay, mi amor! ¡No, no, 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 por favor! ¡Ah, distancia! ¡Uy, mi chaval! ¿No puede decir al estúpido este que se corre? Porque lo voy a matar. No, 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 mi amor, lo que dijo papá. ¿Qué importa lo que... No, por favor, son órdenes de mi amigo, ¿eh? Por favor. Escuchame, estoy lleno de amonestaciones, no puedo... Hay que aguantarte hasta el fin de año. Yo también, yo me muero por abrazarte, perdóname, mi amor. No, perdóname, en serio, ¿sí? Es un mes nada más. Un mes nada más. Hay que aguantarte, un mes, nada más. ¡Fallá! Si no, tu papá nos va a matar. Por favor, distancia, ¿eh? Vamos. Retirése, ¿eh? Perdóname más, ¿eh? Te quiero. ¿Eh? Vamos, retirése. Qué suerte convencimos a mía para que fuera la mía de papá, ¿no? Me va re mal. Me cayó mal quien no la reconozca. Ahora lo que no entiendo es por qué reconoció nada más que a Pablo, ¿no? Porque ellos generaron mucho en la gira. Fue lo último y la gira, ¿no? Sí. Y igual conmía tenía un lazo mucho más fuerte que con Pablo. Bueno, igual ahora que Pablo se quedó con él lo va a ayudar, ¿no? Para que se vaya acordando de todo. Sí. Sí. Ojalá. Y me voy a ir a dormir. Uy, yo también. Ya estoy muerta. Bueno, ya. ¿Podemos hablar? No, estoy muy cansada. Eh, pará. Pará que esto seguro que te va a interesar muchísimo. ¿Qué pasa? Bueno, te cuento que en el escritorio del señor Dunofa hay una carta que cuenta todo lo de Feli. Con detalles. ¿No? ¿Qué? Claro. Yo no pude ir a la entrevista así que me voy a obligar a hacer este informe. Ay, no. Más vale. Más vale que sea mentira porque si no, no vas a llegar a ser modelo. ¿Me escuchaste? No, no, no. No, una carta sin remitente es sinónimo de conflicto. Yo no quiero ningún problema, ningún problema hoy. No. No. ¿Qué haces, Espirito? ¿Cómo se le ocurre entrar a la serie de mi despacho? Eh, es que necesito hablar con usted. Bueno, para hablar conmigo solicita una audiencia la señorita Michi. Sí, lo que pasa es que no está, Michi. Bueno, si no está, golpea la puerta. Esto no es una captcha de fútbol. Bueno, pero ya está. Ya estoy acá. Yo le quiero mostrar una cosa. Mire, mire. Bueno, está bien. Espere, tiene un minuto. Bueno, la de literatura me puso un tres. ¿A usted le parece que me haya puesto un tres? Porque yo, fíjese, porque la primera pregunta está bien, la contesté más o menos mal. Pero la segunda está exactamente igual que el libro y no me puede poner un tres. ¡Basta! Si usted tiene un tres en literatura, lo que tiene que hacer es estudiar más y no cuestionar la nota de la profesora. ¿Está claro? Está bien. ¿Sabe qué? Si usted no quiere escuchar las inquietudes de los alumnos, me parece perfecto... ¡Espirito! ¿Qué? ¿No se está llevando algo que no es suyo? No, la lapicera es mía. ¡Buen intento, Espirito! ¡Buen intento! ¡Deme ese sobre! No puedo. ¿Cómo que no puede? ¿Usted quiere recibir un castigo ejemplar? ¡Deme ese sobre! ¡Ya! No, no puedo. ¡Deme ese sobre o la voy a expulsar de la... ¡Michi! Es el momento de escribirnos. Unifon. La comunicación del momento. ¡Buenas! Bueno, Pili, no te preocupes, tu vieja seguro lo ablanda a tu viejo y te levanta en el castigo. No, me da bronca el nabo de Tomás. ¿Por qué se escapa de mí? ¿No? No puedes estar tan asustado. Bueno, Pili, vos no te preocupes. Después de que yo te planche el pelo te va a quedar divino una caja. Chicas, me tienen que ayudar. Tu papá me va a matar. Dunos me va a matar. Le robé este sobre que dice toda tu historia, todo lo que te está pasando. ¡Felicita! ¡Helicita! ¿No te lo vis went? Te lo viso. Si, si, te te lo viso. ¿No, Maritza? ¿Qué pasa? No sé, ni los granaderos se acaban. Me van a hacer mejor of lipos. ¡Espirito! No sé... Espirito, abra la puerta. Después seguramente tu papá va a estar más calmado y yo voy a poder... Todo se va a poner solo... ¡Cuidado! Por más que huya como una rata, va a recibir su castigo y luego la expulsión. No, no, papá. ¿Cómo que no? No la tenés que expulsar a Maritza. Porque le tenés que agradecer por lo que hizo por vos. ¿Qué? Sí, sí. Esta carta yo te la escribí a vos y Maritza quiso evitarte el disgusto. ¿De qué estás hablando, hija? Está bien, te voy a leer la carta. ¿Querés que te lea la carta o te la voy a leer? Papá, ya que no me dejas vivir mi gran amor, me voy de casa para siempre. Y del colegio si es necesario. Pero no quiero sufrir más tu injusticia. No, no, no. ¡No! ¡Tontería! ¡Dame, dame! No, papá. La carta ya te la leí, así que ahora no sirve de nada. Y no me busques, porque no me vas a encontrar. Te prohíbo salir del colegio. Ya mismo voy a hablar con seguridad para impedir tu salida. Uy, si no puede controlar a su hija, menos va a controlar un colegio. ¡Usted se calla! ¡Y todas ustedes castigadas! ¡No importa! ¿Cuántas veces tengo que decirle que yo no iba a hacer nada malo? Sé muy bien lo que ibas a hacer, Lalo. Lo sé muy bien. Ibas a ganar la plata fácil. Eso es sinónimo a delinquir. Usted no tiene cómo probarlo. Pero es que yo no tengo que probar nada, viejo. En todo caso, el que va a tener que probar algo dentro de unos años, cuando salgas de la cárcel, vas a ser vos. A tu hijo le vas a tener que probar que en algún momento fuiste una buena persona. Usted no se da cuenta, ¿no? Usted no se da cuenta de que estoy acorralado. ¿Cómo hago para darle de comer a mi familia si no tengo trabajo? Si me cierran todas las puertas, si me dejan de lado, si me cortan las piernas. ¿Cómo hace una persona como yo para salir adelante? Lalo, te estás agarrando el discurso más fácil para... ¡No es un discurso! ¡Es la realidad! A mí me echaron de este colegio por haberme enamorado de Feli. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué? ¿Un pobre gato como yo no se puede enamorar de... ¿Una chica rica? Me pegaron una patada y me pusieron contra una pared. Y me empujaron a hacer lo que no quiero. Bueno, no hagas lo que no querés entonces. Lalo, aunque te pongan mil obstáculos, levantate y seguí caminando. Con dignidad, como los hombres. Con dignidad no se le da comer un hijo. ¿Sabés qué pasa? Si todos los jóvenes de este país pensaran como vos, estaríamos rodeados de delincuentes. ¿Vos te qué sabe de los jóvenes, profesor? No me podés decir eso. Trabajo con jóvenes todos los días. Claro. Con estos. Con estos nenes ricos que tienen la vida arreglada. ¿No? Y que son los que el día de mañana van a estar la batuta en la mano. Hay otros jóvenes. Los que somos como yo. Los que la venimos peleando día a día desde que nacimos. No tendría otro camino a donde ir. Es el camino más fácil, ¿entiendes? ¿Hablo con la fábrica textil americana? Sí, dígame. Eh, mire señor, yo necesitaría hablar, por favor, con el dueño, el señor. No, no hay nadie, señorita. Yo soy el sereno que cuida nomás. Ah, y usted no sabe a qué hora lo puedo encontrar a él. Y él casi ni viene por acá. Pasa que la fábrica está clausurada por la municipalidad. Ah. Es que justamente le estamos hablando a la municipalidad y necesito saber dónde está. ¿Usted no me puede decir? Ah, eh, sí. ¿Tiene algo para anotar? Sí, sí. A ver, dígame que yo lo escucho. Claro, yo te entiendo. De verdad te entiendo. Pero a mí me parece que las cosas no son tan negras como vos las pintás. Mira, si vos siempre buscaste la manera de luchar contra la injusticia es el momento de que lo encuentres. Ahora no están solos. Vos y Feli ahora parece un bebé. Y ustedes van a ser el único modelo para ese bebé. Sí. Y yo quiero que él tenga todo lo que yo no tuve. Pero no a cualquier precio. Tener un hijo es muy fácil. Lo difícil es educarlo. Cualquier cosa que ustedes hagan mal va a repercutir en él. Sí. Bien, pero yo no quiero que él crea que yo soy un perdedor. Que no puedo conseguir lo que quiero. Muy bien, esforzate para lograrlo entonces. ¿Eh? Búscalo. Bueno, en lugar de utilizar toda esa energía para delinquir, utilízalo para ser alguien. Ser alguien. Ese era mi sueño. Muy bien, transformarlo en realidad entonces, Lalo. Yo te puedo ayudar. Una ayuda chiquita, pero ayuda al fin. Te puedo dar trabajo a cambio de que estudies. ¿Qué trabajo? No sé, ser mi asistente personal hasta que consigamos otra cosa. No se da cuenta. Yo no puedo poner ni un pie en este colegio. La mamá de Feli no me quiere ver ni siquiera dibujado. No le gusta a la gente como yo. Ay, profesor, ¿sabe qué? Muchísimas gracias por todo. En serio, gracias por preocuparse. No, no entendés nada, Lalo. Te estoy diciendo que vas a trabajar para mí, no para el colegio. Ay, tengo ganas de ir a hablar conmí a la verdad. Ni te molestes. ¿Por qué? Se quedó durmiendo. Sí, nunca paró de llorar y ahora no para de dormir. Ay, mi amor, pobrecita, mi vida. ¿Sabes qué me desespera? No puedo dar a hacer nada, la impotencia, verla sufrirme. Mi amor, no, pero lo bueno de esto es que la va a hacer crecer. Sí, Manuel se pone bien, porque si no, no sé qué va a pasar. Claro que se va a poner bien. Hay que esperar que el tiempo pase para que se recupere. Es cuestión de tiempo, mi amor, ya vas a ver. ¿Qué pasa, cielo bello? Abrazame. Pero abrazame fuerte. ¿Cómo me gustaría tener tu optimismo? Vas siempre para adelante, pase lo que pase. Te amo. Yo también. Una banda, una banda. Sí, una banda, una banda, sí, grabamos discos. Después te voy a traer todo para que lo veas. Fotos hay también. Claro, me cuentas todo esto y es como si nunca me hubiera pasado. Bueno, pero ya te va a volver la memoria, es una cuestión de tiempo. Mirá ahora, por suerte salió todo bien, ¿no? Podés hablar, te podés mover. Vos no sabés el miedo que teníamos nosotros de que algo saliera mal. ¿Trabajar? Permiso. Ángelo. Tengo que interrumpir la charla, chicos, pero Manuel tiene que trabajar. ¿Trabajar? Sí, señor, trabajar. No sé. Mirá. Voy a mostrar. ¿En los cubos? Bueno, con esos cubos vas a agarrar esta base y tenés que colocar de acuerdo a los colores en el lugar que corresponda. ¿Entendiste? Es fácil. Sí, claro. Dale, con Pablo acá te hacemos hinchada. Dale, María. Dale. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Ahora sí, ¿no? Que no sé dónde está Pablo. ¿Me vas a decir que con lo cuida que sos te vas a quedar tranquila, sí? Él puede hacer lo que quiera y yo también puede hacer lo que quiera. Ah, con Pilar y yo. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me cansaron. No sé dónde está Pablo y seguramente se cansó de ustedes y por eso se fue y no les dijo nada. Mirá. No empezó a ir a la mina, ¿eh? Yo llevo a tener una novia. La abogo, la abogo, ¿eh? En un vaso de agua. ¿Qué te vas, eh? ¡Ey! ¡Ey! ¿Habiste eso? ¿Qué? No, no vi nada. Mi aura, ¿es como que da electricidad? ¿Será electricita? Tomás, por favor, te lo pido. ¿Por qué no vas, hablás con ella y la tocás así? Hola, Laura. ¿Para qué? Porque quiero saber si es conmigo o es que Laura tiene algún problema. Dale, por favor, te lo pido. Crézca. Mía. Siéntate que te traigo algo de comer. Dale. No quiero. No, pero no puedes estar sin comer nada, mi amor. Hago lo que quiero, ¿ok? ¿Por qué me contestás así? Porque estoy harta que te metas en mi vida, Soñarrey. ¿Qué te pensás? ¿Que te podés acercar a mí así porque sí? No, estás equivocada porque hace tiempo que dejé de intentar acercarme a vos. No, buenísimo. No, buenísimo nada, porque es lamentable darse cuenta que eres una nena tonta. ¿Tonta? Sí, eres tonta. ¿Cómo te miraste al espejo? Pero perdón, ¿por qué discuten así? ¿Qué pasa? Porque me dijo que era tonta. Ella se miró al espejo, te miraste al espejo. Bueno, bueno, mira. Sí, sí le dije que era una tonta porque no se solucionan las cosas llorando por los rincones. ¿Y vos qué sabés que me pasa a mí? ¿Qué sabés? Sé perfectamente. ¿Qué pasa? Que Manuel perdió la memoria, no se acuerda de ti. ¿Qué pasa con eso? Me parece que no es para evitar ser ella. Está bien, ¿no? No, no está bien nada. Hace rato que esta niña necesitaría que alguien le diera una nalgada para que se ubique en la realidad. Y aprenda a enfrentarla. Decile que se calla. Sonia. ¿Vos sos? Marina. La mujer de Franco. ¿Qué tal, Laura? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy chateando con Lola ahora. Ah, chateando. Sí. ¿Vos vas a explicar que haces mi novio con Laura? Están hablando de Lola, nada más. Ah, hablando de Lola tan cariñosamente. Pará un segundo, pará un segundo. Acordate que tu viejo dijo que no los quiere ver juntos, ¿eh? Soportalo un poco. No, no lo puedo soportar. No, déjate. Che, Pilar, te estoy hablando. Tomás lo hace por el bien de la pareja. ¿De qué pareja? De la pareja de ustedes. Está todo el tiempo hablando de vos, todo el tiempo pensando en vos. No te pongas mal. ¿Eh? Dale. Dale. ¿Te das cuenta? No la entiendo, esta mina. De agradecerme. Que mantengo distancia. Ya está, ya está. Se enoja. Ya está, ya está. Aleglé todo. Ya está, la convencí. ¿Qué pasó con Laura? Nada, no pasa nada. No sé, estás loco, amigo. ¿Qué crees, tío? No siento nada. Entonces, conmigo. Y será con vos, no sé. Fíjate. Voy a hablar. Hola. Hola, ¿cómo andás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy chateando con Lola. ¿Querés que le mande un beso de tu parte? Eh, mandale, mandale. Esperá. ¡No, no, no! No, no. No, no, no me toques. No, no. Es conmigo. Eh, ¿qué haces, tío? Mis animalitos. ¿Qué animalitos? ¿Qué animalitos? ¿Qué hueso? ¿Les dejaste las manos al hueso? No, 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 ahí tenés la mano. ¿Pero qué te pasa? ¡No, no, no me pasa nada! Bueno, mira, mal que no te pasa nada. Te llega a pasar y metes una bomba. ¿Alguna vez que yo le trapo de piso a vos? ¿Quién fue? ¡Mía! ¿Quién va a ser? Escúchame. ¿Vos no te habrás hecho la película? ¿Qué? ¿Qué película? Ella me hizo la película. Me dio entrada y después me estérico como todas las de este colegio. ¡Vanga de estérica! ¡Y vos sabés qué es! Debe tener sus motivos, ¿viste? ¿Qué es la razón de defender a ella? Jugó con mis sentimientos, hizo el abriocito mío y después me cortó porque ya no quería más. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Hay cosas en la vida que te cambian la cabeza. El único cambio que puede tener la cabeza, mía, es el peinado. ¿Vos sos tarado? ¿Vos te pensás que es fácil bancarse lo que le pasó a Manuel? ¿Manuel? ¿Qué le pasó a Manuel? ¿Acá está bien? Sí. Sí. Acá por lo menos vamos a poder hablar tranquilas. A ver, ¿qué querés? No, ¿qué querés vos? Vos me llamaste a mí, no te llamen yo. Bueno, en realidad era simple curiosidad porque sabía que venías a Buenos Aires. ¿Y cómo supiste que venía a Buenos Aires porque no le dije a nadie? Eso en realidad no importa. Sí, importa. A mí me importa. Además de Franco, ¿tenemos algún otro conocido en común, vos y yo? Solamente una persona más. Se llama Mía. Sí, claro. Y por lo que veo no te importa demasiado. No vinimos a hablar de Mía. Ah, ¿entonces de qué vinimos a hablar? A ver. Vinimos a hablar de por qué me rastreaste. Bueno, porque quiero saber qué vas a hacer con tu hija. Eso a vos no te incumbe. Decime, ¿cómo vas a hacer para casarte con Franco porque Franco está casado conmigo todavía? Nosotros no necesitamos un papel para estar juntos. Pero Mía sí necesita saber la verdad sobre su vida. Eso sí, la verdad es lo que cree. Su mamá está muerta. ¿De verdad no te importa saber de ella? Me das lástima. Te estás perdiendo de tratar a una de las personas más lindas que hay sobre la Tierra. De verdad. Me pregunto cómo hiciste para vivir así todos estos años. ¿Así cómo? Escondida de tu hija como una rata. Solo tenemos que hablar con vos. Ah, bueno. Veo que ahora también tenés mensaje. No, no, no. Lo que pasa es que la traje ya de testigo para que quede todo claro y no haya dudas. De testigo. Ya paramos con el tema de la carta. Mi viejo no la leyó. Ah, buenísimo. Bueno, puedo hacer otra. No, no tenés que hacer otra porque al que ayer no hayas ido a la entrevista. Igualmente... Yo no fui... No era mi culpa. O sea, fue el idiota de Miranda que no me dejó. No te quiere decir eso, Pilar. Lo que Pilar quiere decirte es que mi mamá ya habló con usted y mañana tenés otra entrevista. Otra entrevista. Así que no se te ocurra mucho ni a las felicitas. Bueno, buenísimo. Ahora espero que sea así porque no se olviden que la futura mamá está en mis manos. La mata. No, yo también, para, yo también tengo muchas ganas de matarla, pero no podemos hacer nada. Tenemos que cuidar a Feli. ¿Cómo se le ocurrió dejar una constancia de esos cheques acá, Dunof? Señor, algún control tengo que tener. Además, no estaban expuestos así a la vista. Estaban perfectamente guardados. Sí, 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 perfectamente guardados. Sin embargo, Miranda le tomó dos minutos encontrar la carpeta. ¿Quién iba a suponer que ese hombre se iba a poner a revisar todo? Vino por dos días. Vino por dos días, pero revisó todo, Dunof. ¿Lo hizo o no? Sí, lo hice. Señor, ¿qué piensa hacer con esos cheques? Yo no pienso hacer nada. Haga usted algo, pero yo no tengo nada que ver con esos cheques ni con esos pagos. Señor, por favor, ahí figuran los recibos de su empresa siderúrgica. Eso no se puede ocultar. Dunof, hágalo en defensa propia porque si no, lo despido. Y otra cosa, no lo quiero a Miranda dentro de este colegio. Ah. Ocúpese. Algo, haga algo, pero ocúpese. Sí, sí, tenemos un pequeño problemita ahí, señor. Miranda vino con recomendaciones altís. Hasta el propio Chamendi se mostró sorprendido. Agradablemente sorprendido. Dunof, ocúpese de que ese algo aparezca pronto. lo intentaré, señor. Francisco... Blanco, Francisco Blanco. Soy primo de Tomás Escurra, compañera de nosotros también, ¿no te acordás? No, no me acuerdo. Qué lástima. Yo soy de Santiago del Estero, una provincia del norte y me vine este año. Y cuando llegué al Elite Way vos fuiste mi primer amigo. Lo lamento. No, no te preocupes. Cuando me enteré vine corriendo a verte. Gracias. No, no me agradezco. ¿Necesitas algo? No, no, gracias. Bueno, sí, una cosa. yo tengo novia o no sé, estoy enamorado de alguien o algo así porque tengo esa sensación y... no, 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 no tires novia, mamá. Ah, no porque me pareció, pero bueno. no, no. pasamos. Dejó. Lalo, ¿qué pasa, mi saca? Hola, Michele. Callate, ¿qué te pasa? ¿Volviste loco? ¿Qué quieres que te llame a la policía y te lleven de los pelos? Tranquila, tranquila, te presento a mi nuevo asistente personal. ¿Eh? No me parece una buena idea, señor. Discúlpeme Y usted debería cuidar su puesto Bueno, justamente para eso es que lo tengo Para que me ordena un poco los papeles A propósito Sí, tenés esa manita ¿Qué? Cállate esta carpeta y ordená todo por tema y por fecha Bueno, ¿dónde me pongo a trabajar? En la sala de arte ¡Cerrá con llave! ¡Cerrá con llave! ¡Qué contento! ¡Cállate! ¡Andate! Se está metiendo Se está metiendo un problema, señor Yo aviso, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Tiene algún problemita en la garganta? ¿Por qué la escuchó secreteando? Estoy hablando en secreto Porque en este momento acá al lado Están decidiendo su futuro, Miranda Usted cometió el peor de los pecados ¿Lo puso nervioso, Augusta, amante? ¡Basta! Solo te dije que no quiero escucharte No, todavía no terminé Tengo otras cosas mucho más importantes De quien pensar ¿Pensás en Manuel? Sí Tengo miedo que nunca más se acuerde de mí Ni de todo lo que vivimos juntos Se va a poner bien Pero él necesita que vos lo creas ¿Yo? Yo, sí, sí, no existo para él Bueno, justamente Eso es lo bueno Te volviste loca No, todo lo contrario Esta es tu gran oportunidad Y no puedes desaprovecharla De que Manuel se vuelva a enamorar de vos ¿Te parece? Claro que sí Tienes que agarrar el toro por la jasta No te podés quedar acá en tu cama llorando Acá no haces nada Hay un chico internado Que puede conocer a una chica desde cero No puedo creer que todo esto esté pasando Mi amor, está pasando Y a veces pasan cosas peores en la vida ¿Qué puede haber peor? Que el amor de tu vida no te pueda reconocer Créeme que hay cosas peores Mi chiquita te vas a tener que preparar Sonia, basta, por favor Mía no está bien Termina con los hermosos No, papá, Sonia y yo estábamos hablando Y me va a llevar a la clínica Ven, tenés un poquito de chorreo El maquillaje Ya va Vamos Perdón ¿Quién les entiende? No te podés poner mal Porque Manuel no puede hacer la prueba de los cubos Es que fue horrible Fue muy feo Yo no voy a parar hasta que vuelva a ser el de antes Te juro que voy a hacer lo que sea Me encanta que te comprometas así Pablo, Pablo, Pablo Por favor, vení, es urgente No pensás en matarte vos, nene Es urgente, sí, pensé Vení, no, no se habla más Pablo, por favor Escuchame una cosa Nos echaron de la estación de servicio Y no nos van a pagar un peso ¿Pero por qué? Yo no lo puedo creer, loco Ojalá que se le venga abajo ese local Pasó eso ¿Eh? Sí Cuando salimos había gente de la municipalidad Y le clausuraron el local ¿No será algo de mi viejo? Es algo de tu viejo Te explico Javier me pidió la dirección del local Y después fueron y lo clausuraron Yo no sé si fue él el que buchoneó Pero algo raro pasa Y no sé la forma de averiguarlo ¿No pensás que... Es que se va a acordar de mí Manuel nunca dejó de quererte Ya vas a ver Bueno, nos vamos a ir Te vas a instalar en la habitación de Manu ¿Ok? Así que quédate tranquila Tiempo de lucha De gran confusión Tiempo de hacer el amor Y ahí está el buchonazo Pará, pará, pará Porque todavía no sabemos Si Javier es el buchón de San Diego Con Pablo estamos seguros de que sí Sí, cabrón Tuvés que hacer cosas Cosas Esos pies van a raro Última vez Puedes dejarte de joder Ahora estamos concentrados en esto ¿Sabés lo que tenemos que hacer? ¿Qué? Tenemos que hacerle creer a Javier Que nos peleamos con Pablo Y bueno, hablamos con él Y sacamos información Pero pará, pará No, no va a ser nada fácil Yo no dije que iba a ser fácil Por eso tenés que pensar bien Lo que le vas a decir Yo pensé Andá vos ¿Por qué yo? Porque vos te pidió la dirección De la estación de servicio Pero vos sos el mejor amigo de Pablo Eso lo decís por convenido No, no, no No, no, no Estamos hablando No, no, no Agarrá, andá Lo que tenés que hacer Lo hacés Y lo hacés bien hecho Laura, vamos Quédese tranquilo Que le voy a justificar esta falta Y todas las que sean necesarias Gracias, profe Estoy convencido De que Aguirre se va a mejorar Rodeado de amigos Sí Y yo voy a hacer lo que sea Para que vuelva a ser el de antes Sí, quiero Quiero ayudarlo Quiero servirle para algo Lo veo muy interesado En su amigo Sí, es que Bueno, con esto de la gira Nos unimos mucho Nos hicimos muy amigos ¿Usted sabe que se acordó De una de nuestras canciones? Ah, mire Bueno, debe ser Que tiene una vocación muy fuerte Como usted Dígame una cosa Gustamante ¿Su familia Lo apoya con su carrera artística? Eh Yo en realidad Digamos que Como que no No tengo Una familia ¿Cómo es eso? Porque, bueno Mi mamá se fue Al exterior A vivir con mis hermanos Y, bueno Mi papá Es el intendente Está todo el día ocupado Que se va a fijar en mí No, bueno Me refería a Nada A los pocos tiempos libres Que tienen Cómo se llevan Cómo se relacionan Preferiría no hablar de eso Bueno Estamos bien Voy a retirarse si quiere Gracias Laura Laura ¿Estás segura? ¿Estás segura? Decime que sí Por favor Sí, Guido Estoy muy segura La explosión El humo Todo lo que pasó Es porque vos tiraste la bebida Encima de las zapatillas No sabés el alivio Que me da escuchar esto Te digo la verdad ¿Pero por qué te preocupa Tanto esto? Mirá, Laura Yo te lo voy a explicar Yo pensé que es porque Me estaban pasando Cosas con vos Pero no te hagas ilusiones Es cero onda Nada que ver No, no me hago ilusiones Porque a mí tampoco Me pasa nada con vos Aparte yo soy un chico de la noche Que sale con una chica diferente Todos los fines de semana Jodan, tenés Claro, yo en cambio Soy una chica del día Ah, ves Me gusta estudiar mucho Que termine el colegio Con muy buenas notas Después irme a estudiar afuera Qué bueno Qué bueno tener tu vida así, ¿no? Bueno, sabés que Ya que aclaramos todo Voy a hacer mis cosas Esperá, pero ¿qué son tus cosas? Tengo que estudiar geografía un montón Pero las pruebas de historia Te confundiste ¿Qué vas a estudiar? Yo para historia ya estudié Así que ahora tengo que estudiar geografía Ah, vos sabés que Yo geografía cero ¿Podemos estudiar con esto? Dale, dale, estudiamos Está bien, estudiamos juntos Estudimos juntos ¿Sabés que me coparía algún día Irme a Asia? ¿A Asia? Sí, lindo país, Asia Mira, a mí me gusta Es un continente, Guido Lindo, ¿eh? ¿Estás con los Guadalú? ¿Eh? Sé que te encantan Eh, yo estoy estudiando ¿Qué haces? Bueno En realidad los Guadalú Nada Lo que pasa es que me peleé Con Guido Y estoy mal Necesitaba hablar con alguien Pará, Javier, no te vayas No me dejes solo No, está bien No te gastes ¿Sí? Te sale bastante mal Sin giras ¿Sabés? Yo que entiendo Sí Sí, escúchame ¿Por qué le dijiste El tarado este Que te poniaste con Guido? No, porque necesito saber Si es el cuchón de Sergio Pero, no sé Me descubrió el toque No sé qué pasó Y se hizo todo bien Bueno Eh, escúchame Si, si querés te puedo ayudar Sí, ¿por qué? Porque no quiero cobrar Todas las que me hizo Coruján Pero necesito Que vos sigas Una cosita Sí, decime Necesito que me barree Mal adelante de él Yo, bien, bien mal ¿Sí? Fran ¿Qué haces acá? Vine a ver a Manuel Marcos me contó todo ¿Y? ¿Puiste verlo? Sí Hace un rato estuve con él Hasta que la enfermera Vino a hacerle unas curaciones ¿Y? Es como dice Marcos No se acuerda de nada Ahora entiendo Por qué no me podías decir Dónde estabas Y Por qué estabas tan mal Perdóname Por qué Hiciste esa escenita No tengo nada Que perdonarte Vos no sabías nada Seguís enganchada con él ¿No? Sí Fran Perdóname si Si te lastimo Pero Es la verdad No, no te preocupes De verdad Yo quiero ser tu amigo Y quiero que sepas Que puedes contar conmigo Para lo que necesites Es más Si te puedo ayudar Estoy aquí Nadie puede ayudarme A sacarme de la cabeza Manuel Cuando estuve con él Él me dijo que tenía Como un presentimiento Como que salía con alguien Que tenía una novia ¿Y qué le dijiste? La verdad Que no Mira Si querés le puedo decir Que vos sos la novia No No quiero que Manuel Vuelva conmigo Por una mentira Ángeles Sí Ángeles Por favor ¿Puedo entrar a ver a Manuel? No es aconsejable Ella recibió muchísimas visitas Y aparte el médico Un ratito Un ratito Por favor Solamente un ratito Prométeme que vas a salir en seguida Sí, sí Bueno Listo Chao Gracias Entra, entra Yo te espero para que vayamos al colegio juntos Hola Hola, ¿cómo estás? Hola Hola ¿Te acordás de mí? Sí Sí, sí Eres Eres una de mis compañeras del colegio, ¿no? Sí Sí Qué suerte que viniste Porque necesito que me hables de algo Sí Sí, sí Decime De lo que quieras Necesito que me cuentes todo, todo lo que sepas sobre Sobre la banda esa Porque Porque Es verdad que teníamos una banda O algo así Sí Es verdad Y Éramos Muy famosos ¿En serio? Sí Increíble, ¿no? Espera un segundo Espera un segundo ¿Te pasa algo? No, no Está todo bien Está todo bien Un segundo Un segundo ¿Qué pasa, Manuel? Nada, nada Quiero que escuches Bien, tienes que escuchar esto Porque a partir de ahora Me vas a tener que tratar diferente Porque no sé si sabes Que estás hablando Con un verdadero rockstar Escucha Me mira tu nariz Impresionante Como te está creciendo Por mentiroso No, es mentira De verdad ¿Por qué no le cuentas ¿Cómo es tu nombre? Mía ¿Por qué no le dices Mía? Todo lo de la banda ¿Por qué no le cuentas así? Me cree Me escucho Que ibas a ser famoso Vos ¿Sabes? ¿En serio? ¿Podés cambiar la cara, Pilar? No, no puedo No puedo Lo re extraño, Tomás Solamente un mes Solamente un mes Estuviste todos los días Yendo por la luna Pero es una situación distinta ¿Entendés? Son dos cosas diferentes No, no Porque vos lo querés No ¡No se ve como no! Todas se van a poner a pilar A ver quién extraña más al novio ¿Eh? Una pila Y estudiemos O algo así ¿Qué tal? Está bien es como un juega Le voy a pegar Le voy a pegar Le voy a pegar Le voy a pegar Chicos Chicos Se escapa de mí Yo no le hice nada Bueno, ya lo discutimos Se está haciendo lo que tiene que hacer Sí, sí Pero me da bronca ¿Entendés? ¿Por qué mi novio? Estoy pegando los nombres para el bebé Fénix para ahora me encanta Pero felicitas Nino ¿Lo podés hacer en otro momento? ¿No te das cuenta? Estamos estudiando por un examen Che Che Dos ¿Alguien hizo la biografía de Camila o Burman? Me encantó ¿Qué cosa? El nombre Camila Lo voy a anotar Cami, Camila Buenas Uh, mirá Bueno, ¿qué haces acá? Te estoy lleno de rato Para mandar preso No, ya no me pueden mandar preso Ya tengo permiso para entrar Porque estoy trabajando de asistente del profesor Miranda O sea que Y bueno, ¿nos podemos ver todo el tiempo que nosotros perdamos? Sí Nos podemos ver todo el tiempo que nosotros perdamos Ey, 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 ey No le tire los galgos a la asistente del profesor Perdón Ay, alumno Necesito hablar un minutito conmigo ¿Qué tal, joven? ¿Cómo le va? Bien ¿A usted cómo le va? Bien, bien Perdón, yo estoy equivocado O usted tiene la entrada prohibida al establecimiento Sí, está equivocado Tenía la entrada prohibida Ah Pero no más porque estoy trabajando de asistente de un profesor acá Pero no es impertinente Por favor, mire si yo me voy a tragar esa patraña No, no es una patraña ¿Ah, no? No, estoy trabajando de asistente Y usted le puede preguntar a Michi Ah, sí Si no, le puede preguntar al profesor Miranda, que es mi jefe Claro, su jefe es Miranda Así que Miranda Sí, sí, papi, ¿entendiste ahora? Perfectamente, mi amor Eso es lo que estaba buscando Esperá, esperá ¿A dónde va? ¿No querías hablar conmigo? Eh, no, no, mi amor Quería decirte que te quiero como siempre Yo también Mirándome, mirá ¿A dónde se metió, Dios santo? ¿A dónde? Al fin, llegaste ¿Dónde estabas? ¿Dónde está mía? Fui a llevarla a la clínica a ver a Manuel Ahora más que nunca necesitas estar cerca de sus afectos para ir recuperándose, ¿no? Esperá, espera, por favor ¿Qué pasa? ¿Querés seguir peleando? No te vayas No, no, no quiero pelear más Lo que pasa es que no puedo sufrir a mi hija Me desespera La verdad, y me la agarro con vos Perdoname, te lo pido, por favor Bueno, está bien Igual Están pasando cosas mucho más graves que eso ¿Qué pasó ahora? ¿Otra cosa más? ¿A qué te referís? Hice algo por el amor que te tengo Pero ahora tengo miedo que sea el error más grande de mi vida Sonia No me asustes ¿Qué hiciste? Me gustaría saber por qué le molesta tanto que Lalo esté trabajando para mí Usted sabe perfectamente, señora Miranda Que ese chico tuvo un lamentable incidente con una alumna de cuarto año Si tuvo algo, dejó de tener algo, es cosa de ellos Y mía también Yo le voy a hablar con total Dureza Franqueza Rudeza Ya hay quejas con respecto a usted en relación a su desempeño ¿Quién se quejó? No viene al caso Pero si usted insiste en tener a ese chico como asistente Yo me voy a ver obligado a sancionarlo y a tomar medidas con respecto a su actitud como profesor, como rector, como tutor Bueno, vamos a ver quién tiene peor desempeño frente al Ministerio de Educación Si yo dándole trabajo a un chico O usted firmando unos cheques que no corresponden a nombre del colegio Y... perdóneme, ¿qué pretende insinuar con eso? Que ya sé todo, Dunof Así que Manuel sigue igual Sí Lo único que lo pone contento es ver a San Ángeles Y bueno, cambió la cara, algo es algo Me encantaría que se ponga contento cuando me vea a mí No a esa Date tiempo, mía ¿Y si nunca más se vuelve a acordar de todo lo que vivimos juntos? No importa Yo estoy seguro que él te volvería a elegir Gracias, Fran Mía, ¿querés tomar algo o te traigo algo? Dale Fran Perdóname, ¿te asusté? Un, dos, tres ¡Woo! ¿Quieres salvarte? Hay poco tiempo Y no se puede sin algún riesgo Deja girar a tu cabeza No la detengas, tiene algún riesgo Deja que grite, que ruja, que llore Deja que pase, que todo pasa Cuando esté calma, cuando esté quieta Cuando esté limpia de tanta mierda Vas a salvarte, vas a estar libre Vas a encontrarte con la respuesta Deja que grite, que ruja, que llore Deja que pase, que todo pasa ¡Hey, hey!